Con imágenes como esta se dio a conocer en redes sociales una de las recientes acciones por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. En un comunicado, esa entidad confirmó que Daniel S. fue trasladado desde el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Nº 1 hasta el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas Nº 3. Se trata de la conocida como La Roca, también considerada la prisión de máxima seguridad en el país, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Daniel Salcedo es parte de la lista de involucrados en el caso Metástasis, proceso que investiga la Fiscalía General del Estado por presunta manipulación en el sistema judicial del país. Su traslado hasta esa cárcel se realizó durante la tarde del sábado del 13 de abril en medio de un estricto operativo de seguridad. Daniel Salcedo se suma a la nómina de personajes conocidos que también se encuentran en dicho Centro de Privación de Libertad, entre ellos el ex vicepresidente de la República Jorge Glass, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el ex asambleísta Pablo Muentes. Informó José Morales.